Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Kdushipahue, Bumpamañan. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. El próximo 18 de marzo se llevará a cabo una carrera de go-kart en las principales avenidas de Aruba, en donde se podrán aprueba las destrezas de los grandes exponentes de este deporte, como se aprecia en Bushiri Karting. Esta es una iniciativa del partido AVP. El partido AVP el próximo 18 de marzo estará realizando una jornada de go-kart, algo similar a lo que hemos visto en Bushiri Karting, donde participantes podrán poner a prueba sus destrezas y se enfrentarán entre sí en las calles principales de Aruba, algo que sin duda genera mucha adrenalina, expectativa y emoción, ya que es algo que nunca se antes se había presentado en Aruba. En esta oportunidad, los amantes de la velocidad podrán darse una cita a nuestro día nacional para mostrar sus habilidades con los go-karts. Algo que es un punto importante es que se realizará en las vías que son públicas y que no son para que los autos normalmente pasen por allí. Es por esto que los participantes están a la expectativa por este día. Cabe resaltar que esta iniciativa es del partido AVP. ¿Se imaginan vivir en un hueco tipo cueva durante 20 años? Atención a esta historia. Un hombre de 70 años permaneció dentro de un hueco por casi dos décadas. Lo más triste del caso es que a raíz de la situación antigénica en la que éste vivía, tiene quebrantos de salud. Veamos cuál es su historia. Un hombre de casi 70 años de edad fue rescatado en Cerro Hueco. Su estado de salud era delicado tras vivir, escuche bien, cerca de dos décadas en el interior de una cueva. Quienes conocen a don Casimiro aseguran que hace años estuvo recluso en el penal de Cerro Hueco y al salir de prisión decidió iniciar una vida completamente ermitaña, en una cueva, acompañado únicamente por sus fieles animales. A pesar de sus problemas que tuvo él por el asesinato de su familia, porque por ello lo metieron aquí a la cárcel, salió y ya no quiso regresar a su lugar, ¿no? Y se volvió ermitaño. Hace unos días don Casimiro fue rescatado por protección civil. Su estado de salud era muy delicado, por lo que fue ingresado al hospital regional de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, este hombre no tiene a nadie, ningún familiar o amigo que pregunte por él. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Tu corazón? Híjole, vas a comerlo. ¿No puedes caminar? ¿Nada? Por increíble que parezca, don Casimiro pasó casi 20 años de su vida viviendo en una grieta, en esta que vemos en las imágenes, con algunas pertenencias, solo un poco de ropa sucia, algunos sombreros, unas cubetas, viviendo como un ermitaño acompañado nada más por algunos perros. Como 6, 8 perros y 20 gatos. Y se dedicó a buscar comida para sus perros, sus gatos y esas cosas. Él no le preocupaba más el alimento para sus animales, no tanto para él. Por eso empezó a padecer problemas físicos. La vida de Casimiro pende de un hilo en el hospital regional, donde es atendido del enorme desgaste físico que presenta. Mientras tanto, en la cueva, sus fieles amigos esperan su regreso. Con imágenes de Iván Guillén, Oscar Aquino, Azteca Noticias. El ministro Otmaro Dubert quiere implementar una ley para regular el color primordial de nuestra bandera, el azul. De esta forma, en enero del 2015, si la ley queda aprobada, solo las banderas que tengan los colores específicos y los detalles a cabalidad podrán circular y ser vendidas en la comunidad. Esta iniciativa es para incentivar aún más el respeto por nuestro símbolo nacional, la bandera. En el marco del encuentro que el ministro Otmaro Dubert tuvo el martes con el Parlamento relacionado con la regulación del color de nuestra bandera, él indicó que tanto el Gobierno como el Parlamento están en la misma línea sobre este tema. El mandatario quiere llegar en las próximas semanas al Parlamento con una ley para que en el momento que pase la primera mitad de este año se pueda prohibir todo lo que sea importación de banderas que no sean según las especificaciones originales y oficiales. Además, se pondrá en la ley que desde el 1 de enero del 2015 no se podrá tener en venta ningún tipo de banderas que no sean según las especificaciones que sean reguladas en la ley. Esto significa que se tendrán sanciones para las tiendas o personas que vendan otro tipo de banderas. Es por esto que se dio un periodo hasta el 1 de enero del 2015 para el inicio de controles severos referentes a la identidad de nuestro país que es representado por nuestra bandera. El color que se recomienda para que sea oficializado es el azul 279 en ciertos materiales para producir la bandera, pero si un comerciante quiere imprimir en otro material el producto final debe ser partido con el color 279 en nuestra bandera. Referente a los otros colores de nuestra bandera, el blanco, amarillo y rojo no hay ningún problema, pero si se habla de la ubicación de los colores específicamente de la bandera, es decir, donde la estrella debe ir y donde las líneas amarillas deben ir, en otras palabras, ciertas cosas básicas se deben estipular en la ley y se ampliará en el uso de nuestra bandera. Y en otro sector del sur de Bogotá, en Colombia, en la localidad de Bosa, más de 100 estudiantes de dos colegios se enfrentaron con cuchillos, palos y piedras. Según testigos, la pelea se prolongó por dos horas. Cinco jóvenes fueron retenidos, 14 de ellos serán judicializados por daño a bien ajeno. El enfrentamiento se registró en las calles del barrio Laureles, sector de Bosa, en el sur de Bogotá, entre estudiantes de los colegios Carlos Holguín y Fernando Mazuera. Según los testigos, durante varias horas se lanzaron piedras y por eso la policía tuvo que intervenir. Que ya no tienen ya todos los días el mismo problema, vienen los de aquí, se agarran con los de allá y los de allá a romper vidrios, tienen toda la gente en caos, forman las cuadras en caos, la policía contra unos otros. Los ventanales de los colegios resultaron afectados, también un jardín infantil y algunas viviendas. Llegaron patrullas, llegó el ESMAR y niños estudiantes de varios colegios, pero esto era de parecia de juicio final. Otro de los enfrentamientos se registró en esta calle, justamente en frente del CAI Laureles. Lo que han dicho los habitantes del sector es que no es la primera vez que los estudiantes de estos dos colegios se enfrentan. Uno de los jóvenes relató lo ocurrido. Se comenzaron a agarrar con policías y ellos se vieron apuñaleados y todo. Vieron como seis o siete apuñaleados y varios heridos de la cara por las rocas. La policía aseguró que en medio de los enfrentamientos, varios jóvenes fueron conducidos a una estación de policía. Mañana se celebra el Día Internacional del Riñón. Por este motivo es importante que la comunidad tenga concientización sobre esta enfermedad, que es silenciosa, pero que a la vez se puede volver crónica. En Aruba, INSAM, junto al Departamento de Salud Pública, estarán haciendo controles para ver cómo está el sistema renal de la comunidad. Mañana 13 de marzo se estará llevando a cabo el Día Mundial del Riñón, un día en el que el mundo entero se concientiza sobre la importancia de cuidarse ahora, el sistema renal y no más adelante, cuando la enfermedad ya esté crónica. Es importante para la gente que sabe que el riñón tiene que cuidarlo. Tiene que cuidarlo porque tiene una función de filtrar la sangre en el cuerpo y así deshacen de materia, tóxicos, etc. El riñón es un órgano al cual se le debe prestar toda la atención para que más adelante no se convierta en un impedimento para la salud. Por este motivo, INSAM está realizando una invitación a toda la comunidad junto al Departamento de Salud Pública para que se realicen un chequeo desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, mañana 13 de marzo, en las mismas instalaciones en donde enfermeras estarán controlando cómo está el sistema renal de los pacientes. Mañana vamos a abrir las puertas para todo el público para venir a visitarnos allí. Vamos a tener enfermeras o enfermeros para dar información sobre diálisis y alguna pregunta que tienen del riñón. Si es necesario o si van también a chequear azúcar en el sangre, presión y van a pesar a todos. Entonces puedes recibir esa información. Así que chequearse a tiempo podría evitar que un paciente tenga problemas de riñón. Otro consejo que podría ayudar a evitar tener problemas de riñón es beber al menos un vaso de agua al día. En otras noticias, Yadi Vanessa Fernández, ex integrante de la Selección Colombia Femenina, vive una verdadera tragedia en Ecuador. La colombiana sufrió un accidente el pasado 16 de febrero, donde sufrió la pérdida de su pierna izquierda. En el hospital de Guayaquil, en Ecuador, permanece Yadi Vanessa Fernández después de sufrir en ese país un accidente de tránsito en el que perdió parte de su pierna izquierda. Ella emocionalmente está tranquila, es una niña muy fuerte afortunadamente, es una niña que está afrontando la situación con mucha fortaleza espiritual. El accidente se presentó en una vía de la costa ecuatoriana, al parecer por imprudencia de un conductor que envistió la moto donde viajaba con un familiar. Pues la niña desafortunadamente quedó con graves lesiones y el primo pues desafortunadamente falleció. Yadi fue convocada a la Selección Colombia Femenina en el 2011. También juega en equipos de España, donde hace 10 años está radicada. Y siendo que ella tuvo una lesión en las canarias de la pierna y que por eso pues estuvo suspendida de la Selección Colombia. En diciembre del año anterior, Yadi estuvo reunida con su familia paterna en Palmira antes de viajar a Ecuador. ¡Este es la sociedad! ¡Usted tiene su dueño! El próximo jueves, Yadi Fernández cumplirá 22 años y aún no renuncia a su sueño de ser futbolista. ¿Y qué tal esta noticia? En Puerto Colombia Atlántico, un presunto ladrón se quedó dormido en el techo de un colegio cuando robaba electrodomésticos de la escuela. Los habitantes del barrio lo grabaron y estas son las imágenes del intrépido ladrón. En este video se observa cuando un hombre detiene a un supuesto ladrón que, según la policía, se quedó dormido en el techo de un colegio después de haber cometido un robo. En esta foto, tomada por un habitante de la zona, se ve al hombre mientras dormía en el tejado de la institución. Abajo lo esperaba la comunidad para lincharlo y la policía para capturarlo. Estaba en el techo del colegio, dormido sobre la estructura del mismo, y fue inicial despertarlo y posiblemente se traslado hasta la URI. Maribel Miranda, docente del colegio, explicó cómo transcurrió el insólito hecho mientras los niños recibían clases. ¿Cuándo fue la sorpresa? Que cuando llega el esposo de mi compañera se sube al techo y lo encuentra. Entonces, dormido. Entonces, él se baja y nos hace señas que el ratero está arriba dormido, entonces sacamos todos los niños allá, a una casa vecina. Según la policía, el aparente ladrón se había robado un televisor y un dividir el colegio, que fueron recuperados. Ebersi Tejada, habitante de la zona, dice que ya se habían presentado varios robos en esa cuadra. Tiene que andar uno con candado encerrado, cuando este era un barrio sano. Ahora, el presunto delincuente tendrá que dormir en la fiscalía, mientras le definen su situación judicial. Para Aruba, hoy es un día muy importante. El 12 de marzo de 1983 es una fecha que quedará grabada en las mentes y corazones de todos los que habitamos esta isla. El día que Betico Cruz logró uno de los honores más grandes que se le han impartido, el estatus aparte. En esta moción se expresa enfáticamente el deseo sagrado del pueblo de Aruba para determinar su propio estatus aparte. El 12 de marzo es una fecha histórica para la comunidad arubana. Una fecha que quedó grabada en el corazón de cada arubano que ama este pedazo de tierra y que está dispuesto a defender con todo el honor el estatus aparte tan anhelado. El motivo principal es que en esta fecha se recuerda que hace exactamente 31 años se realizó la conferencia en la Mesa Redonda en Denkha, Holanda y que finalizó con la firma de un acuerdo estatal entre Holanda, Antillas Holandesas y Aruba. Con esta firma se concretizó el deseo ferviente de los arubanos por su libertad. El pueblo arubano estaba contento al momento de la noticia de la llegada desde Holanda con la delegación arubana encabezado por nuestro libertador Betico Cruz. Se llegó a un acuerdo histórico en cuanto al nuevo estatus de Aruba. La culminación de este logro histórico no fue nada fácil, exigió mucha lucha y sacrificio para poder llegar tan lejos y que hoy podamos batir y gritar con orgullo que somos un país libre del reino holandés. Hoy el estatus aparte es una realidad hace 28 años y es un deber moral de cada uno de nosotros conservar este logro teniendo siempre en cuenta las históricas palabras de Betico Cruz Si caigo en el camino, agarra la bandera y sigue con la lucha. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Kdushipahue. Bumpa Mañan. Bumpe. Bumpe. Gracias por ver el video.